Pues, el día de hoy, amigas, amigos, quiero hablarles de un tema, de un tema que diariamente nos encontramos a lo largo de toda nuestra vida. El ser humano, pues es un ser social por excelencia. No podemos concebir a una persona viviendo sola, aislada, sin la comunicación sin el contacto con los demás. Ello nos motiva a que en cada momento de nuestra vida, en cada instante de nuestro existir, calibremos, analicemos, pero sobre todo, seleccionemos a las personas que nos rodean. En muchas ocasiones, en muchas etapas de nuestra vida, nos vamos a encontrar con que casi de manera forzosa tenemos que convivir con lo que llamamos, o la gente llama, personas tóxicas. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar a esas personas tóxicas que, de estar aparejadas con nuestra vida, nos van a hacer mucho daño? Las personas tóxicas, amigas, amigos, siempre son víctimas. Nunca admiten su culpa. Deforman la realidad. Todo su interactuar lo basan en su interés muy personal. Y lo peor. Saben manipular y darle vuelta a las situaciones que se presentan. Hay que huir, hay que alejarnos, hay que separarnos de esas personas tóxicas. Pues de otro modo, reitero, nuestra vida, tu vida, amiga, amigo, se verá manipulada por esas personas tóxicas a su libre antojo. ¡Huye, huye de las personas tóxicas!